Hola a todos, vamos hoy 17 de febrero del año 2017 a dar inicio a nuestra reunión número 292 desde que iniciamos nuestra primera gestión y es la número 7 de lo que va del año. En ese sentido, como ya es costumbre, le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señorita Gloria Corbacho, becerra encargada de gerencia municipal. Representante del Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Enrique Pasano Sarabia. Su prefecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Comisario Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Jefe de la Divincri Sur 1, comandante PNP Rubén Ñañez Castañeda. Jefe del Departamento de Turismo Mayor PNP Luciano Mariño González. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, representación del comandante PNP Saúl Luján, el mayor Juan Ortega. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Pedro Vargas Chilón. Comisario de San Antonio Mayor PNP Darwin Paul Venero Tito. Comisario de Familia de Lima Capitán PNP Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosmans. Fiscal Provincial de Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señora Sara Teresa Santillán Tafur. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Javier Borger Cáceres. Directora del UGEL, número 07, señora Gloria María Saldaña Usco. Alcorón, señor alcalde. Muy bien, con el porno reglamentario damos por instalada la sesión. Hoy tenemos una juramentación programada. Vamos a proceder con la misma. Buenos días. Se va a proceder a la juramentación del doctor Hugo Granados Manzaneda, juez del cuarto juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Doctor Hugo Granados Manzaneda, juez del cuarto juzgado de Paz Letrado de Barranco y de Miraflores, juro usted, por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente para el encargo que ha sido usted elegido aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premien. Y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido formalmente al comité. Gracias. El señor alcalde de Miraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana continuará con la reunión del comité. Bien, como hoy es parte también de la costumbre que tenemos, todas las semanas recibimos el informe primero de nuestro secretario técnico. Hoy tenemos al señor Enrique Pazano Farabia como encargado de la Secretaría Técnica. Adelante, señor Pazano. Gracias, señor alcalde. Buenos días, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Mira TV. Cumpliendo con los encargos de la semana pasada, cumplo con informar lo siguiente. Durante la presente temporada, la unidad de rescatistas de la municipalidad ha logrado rescatar del mar a 24 personas que estaban en peligro de ahogarse y de ser arrastradas por la corriente. Continuamos intensificando los operativos de basta de engaño, malecones, mendigos, orden y control de elevadores y otros con la finalidad de lograr la tranquilidad pública en las diferentes áreas del distrito. Como sabemos, como todos los lunes a horas 16, en el Consejío de la Municipalidad de Miraflores, se lleva a cabo la reunión con el Ministerio Público, los comisarios del distrito de Miraflores, San Antonio y el jefe de la DIVINCRE a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención, de proceso y de distribución de información. Todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Todos los jueves a horas 17 se lleva a cabo en la Sala de Crisis de la Gerencia de Seguridad Ciudadana la reunión operativa donde participan los comisarios de Miraflores, San Antonio, jefe de la DIVINCRE y escuadrón de emergencia, además de los jefes de áreas y el coordinador de operaciones de la Central de Alerta Miraflores. Durante la reunión se realizó la evaluación semanal del accional operativo y la planificación y programación de estrategias preventivas. Se continúa con las charlas de los siete hábitos para ser personas efectivas dictada por el señor Álvaro Otero, expositor, habiendo asistido hasta la fecha 582 serenos y personal de la Central de Alerta Miraflores. Se ha recibido el oficio 144-217 DIRJOP-PNP, Región Policial Lima, DICTER C4, Comisaría de San Antonio. Doctor César, señor Jorge Muñoz Huel, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Comunica nombramiento de cargo como comisario de la Comisaría de San Antonio por los motivos que se indica. Tengo lo agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo en nombre de todo el personal de la Comisaría de San Antonio y a la vez para hacerle su conocimiento que por disposición del Comando de la Policía Nacional del Perú el suscrito ha sido designado como comisario de San Antonio de Miraflores en reemplazo del mayor PNP, Percy Antonio Aspajo Mediegos, quien ha sido cambiado de colocación a otra unidad policial. Aprovechando la oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial consideración y deferencia estima. Asimismo se ha recibido la carta de la señora Patricia Zubiate Vidal felicitando al personal de Serenazgo por haberla en tres oportunidades socorrido ante un percance en la puerta del garaje de su casa, encontrándose sola y que era imposible solucionar el problema. Fueron los serenos tácticos Rivera Cela, Castayuga, Ábalos y Inca Pedro que al darse cuenta de lo sucedido acudieron inmediatamente a ayudarla. No solamente fueron solicitos y solucionaron inmediatamente el problema sino que en todo momento fueron gentiles, amables y unos caballeros. Por otro motivo escribo esta carta para que tomen en consideración a estos señores por su gran trabajo y felicitar a usted, señor alcalde, por seleccionar muy bien a su personal en donde todos ganamos y nos beneficiamos. Sin otro particular, atentamente, Patricia Zubiate Vidal. Es todo lo que tengo que informar, señor alcalde, por el momento. Bien, muchas gracias. Algunos comentarios con relación a esto. Primero que nada, darle la bienvenida al mayor Darwin Venero. Ya tendremos la juramentación más adelante para que formalmente esté incorporado pero agradecemos su presencia y además el compromiso que eso demuestra. Eso por un lado. Por otro lado, quería resaltar ciertas acciones también de personal tanto del serenazgo como de inspectores de tránsito. Comienzo con lo último. El día de ayer yo me encontraba en las inmediaciones del puente Villena y estuve observando el accionar de un inspector hacia el mediodía, una y media de la tarde más o menos y al señor Mendoza sabe, lo tiene que haber identificado, estaba a lo lejos. Y la verdad que un accionar muy profesional haciendo cruzar con seguridad a las personas por un cruce peatonal que si tuviésemos cultura vial aquí en el Perú, apenas el ciudadano pone el pie en el cruce vial los carros tendrían que dejarlo pasar. Este es un nuevo cruce vial que hemos hecho en la zona del Malecón. Pero todavía no existe esa cultura vial. Entonces, el inspector fue muy cuidadoso con los ciudadanos durante todo el tiempo que lo estoy observando. Pero lo más importante fue que nosotros hemos dado una disposición de que no deben pasar camiones pesados por el antiguo puente Villena porque es un puente que se hizo en el año 62. Es evidente que hay que cuidar ese puente. Ahí era un camión de peso bastante grande. Intentaba pasar por el puente Villena antiguo, digámoslo así. Pero este inspector con mucha tranquilidad lo hizo doblar desviándolo por otro lado. Entonces, ese tipo de actitudes que se producen cuando inclusive el personal ni siquiera es consciente que se le está observando creo que son actitudes que deben ser, uno, resaltadas. Hay que felicitar a este inspector, hay que comunicarlo a la gente porque es importante también que se sepa aquello. Y tres, creo que es propicio poder resaltarlo aquí en nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana porque son esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Un segundo caso, hace unos días atrás me escribió el señor Alonso Cueto que es un famoso escritor. Él ha sido hace poco operado de una dolencia en la columna. Estaba caminando haciendo un paseo de rehabilitación, vamos a llamarlo así, por el Parque Mariscal Castilla y de pronto sufrió un tropiezo y se cayó. Automáticamente fue auxiliado por serenos de la zona y él quedó muy agradecido porque una persona que está en recuperación, que está saliendo de una operación, se siente muchas veces vulnerable, se siente muchas veces que no tiene la capacidad para poder accionar. Y realmente me escribió, que va en la línea de lo que hemos escuchado también de esta otra persona que agradecía por el cuidado. Entonces, todas estas cosas las cuento yo porque lo que nosotros tenemos que lograr aquí en este comité y en nuestra comunidad sobre todo, es que exista seguridad, pero sobre todo que los agentes que hacen la seguridad, llámense policía nacional, serenazgo, inspectores, civiles, todos los que están involucrados, sean personas de cercanía, que estén cerca de la comunidad. Cuando la gente siente que quien hace la seguridad está lejos de la comunidad, hay desconfianza, hay miedo, hay inclusive percepciones que pueden ser equívocas. Hoy en la parte de opinión del diario El Comercio hay un artículo sobre temas de percepción de inseguridad. Vale la pena leerlo. Bueno, creo, lo sugiero, lo recomiendo como una posibilidad interesante. Muy bien, dicho esto y otra vez reiterando la bienvenida al mayor venero, vamos a darle el uso de la palabra al comandante Jorge Maguiño, que es el comisario de la comisaría de Miraflores. Adelante, por favor, con el informe. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Buenos días, señores integrantes de CODISEC, personas que nos visitan, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv. La producción policial de la semana correspondiente al viernes 10 hasta el jueves 16 de febrero del presente año por la comisaría de Miraflores es la siguiente. Se han realizado 14 operativos policiales, siempre contando con el apoyo de Serenazgo y de las unidades especializadas como Escorón de Emergencia, Halcones, Turismo y Tránsito. Hemos tenido como resultado detenidos por flagrancia cinco personas. Se ha logrado la captura de una persona requisitoriada. Durante los operativos de alcoholemia, los días viernes y sábado, hemos intervenido a 14 personas conduciendo sus vehículos en aparente estado de ebriedad. Asimismo, para comunicar que se han incrementado los operativos a cargo de personal de la División Territorial, denominado Operativos Sin Frontera. Estos son 12 vehículos que están circulando en dos horarios desde las 13 hasta las 19 horas y desde las 19 hasta las 01. No solamente hacen su paso en caravana por el distrito de Miraflores, por las zonas, obviamente, donde hay poca visibilidad, poca, de repente, afluencia de vehículos, no solamente en el distrito, sino también en Barranco, en Surquillo, San Borja, Surco. Y también se están incrementando los operativos policiales por parte del personal de tránsito y el escuadrón de emergencia. Eso sería todo, señor alcalde, por el momento. Muy bien, muchas gracias por el informe. En los últimos días han habido algunas acciones en distritos vecinos, llámese Barranco, Surco, San Borja. Hay que estar en ese sentido atentos, porque nosotros no estamos en una isla, ¿no? Entonces, yo quisiera que esa coordinación que tenemos, y que es una coordinación muy estrecha, siga estando presente para poder estar atentos a cualquier eventualidad. Inclusive, como ejemplo, tengo que poner una... y quiero darle un agradecimiento también al comandante Maíño, porque el día domingo, en la noche, hubo una persona que tuvo un... sufrió un accidente aquí, en la zona cercana a la municipalidad. El accidente consistió en una cosa, pues, absolutamente fortuita. Parte de uno de los elementos del edificio, de la cornisa, se desprendió. Y esta persona caminaba por la avenida Larco y le cayó parte de esto. O sea, no es una cosa muy gruesa, muy grande, pero ustedes comprenderán la caída del tercer piso, de cualquier elemento. Imagínense, una moneda podría caer y podría ser un daño fortísimo. Un pedazo de estas cosas que se desprendió. Y el comandante muy rápidamente nos avisó de este tema. Ya habían intervenido policías de su comisaría y se pudo, digamos, auxiliar a la persona, atender a la persona también como correspondía. Gracias a Dios, no ha sido mayor problema, la persona ha sido dada de alta, se le ha atendido adecuadamente. Pero esas son las cosas que hacen que el equipo esté afiatado. Esa noche el doctor Contreras, conjuntamente con el doctor Mesa, que ahora está de licencia, atendieron directamente la situación por parte de la municipalidad. Con la presencia de algunos otros funcionarios también involucrados. Creo que, Enrique, tú también estuviste ahí presente. Entonces, esto es muy importante, porque parece mentira. Un solo detalle, lo he dicho más de una vez, un solo punto puede terminar ensuciando esa hoja blanca. Un hecho, fortuito, aislado, qué sé yo. Pero hay que estar siempre atentos. Eso es en el tema de prevención de una situación fortuita, un accidente. Pero también hay que estar atentos en lo que es prevención delincuencial. Fíjense lo que ha sucedido, lamentablemente, en el distrito de Barranco, con este sereno. Un sereno, además, que era destacado por su accionar y que era un tipo que estaba realmente involucrado con lo que es la seguridad de su distrito. Quiero también anunciar que hemos iniciado un proceso de compra de chalecos para protección de nuestros serenos. Lamentablemente, los procesos no son muy rápidos. A veces demoran un poco. Pero también quisiera pedirle al señor Pasano, como prioridad, y esa es una tarea especial, que esto camine y que salga lo más rápido posible. Está también acá la doctora Corbacho, que está encargada de la gerencia municipal. Le voy a pedir que ella también sea una de las personas responsables que hagan que este proceso de selección camine lo más rápido posible para que nuestros serenos estén debidamente protegidos en lo que corresponde. Muy bien, dicho esto, vamos a darle el uso de la palabra al mayor Darwin Venero para que nos dé el informe de su jurisdicción. La Comisaría de San Antonio, del viernes 10 al jueves 16, estaba al mando de esta comisaría, recientemente nombrado por el comando. Se tiene el siguiente resultado. Se han intensificado los operativos dando cumplimiento a las órdenes superiores. A la fecha se han realizado nueve operativos policiales. Y dos medio operativos, de los cuales los resultados que hemos tenido han sido cuatro personas detenidas por faltas contra el patrimonio, hurto de modalidad de tenderos. Asimismo, ha habido dos detenidos por alcoholemia. Igualmente, se ha reforzado el patrullaje integrado con tres efectivos del SOIS que están, por disposición superior, están apoyando a esta actividad. Asimismo, en el control de tránsito se han colocado 15 papeletas por control de tránsito y, bueno, se está haciendo la apreciación correspondiente, razón de que recién ha asumido el cargo para ver las falencias que tiene nuestra jurisdicción policial. También se está coordinando con el jefe zonal de la municipalidad, el comandante Pinsas, para redoblar los esfuerzos y así minimizar los riesgos delictivos. Eso es todo lo que se ha realizado en la presente semana. El informe de esta apreciación se va a llegar al comité la próxima semana. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que quisiera trasladar al mayor. ¿Sabemos cuál ha sido el destino del mayor Apajo? Como le digo, lastimosamente, señor alcalde, los cambios han salido el día de ayer. Yo estaba nombrado para la comisaría de San Antonio, pero en la relación de cambios estoy saliendo cambiado de nuevo a otra unidad. No es por ese motivo que no juramentaba, en razón de que no era algo definido ya en los puestos de los oficiales. Entonces, el mayor Apajo también está saliendo cambiado a otra unidad. ¿Pero sabemos a dónde ha ido o no? A seguridad de Estado, creo que estoy en el señor alcalde. Quien habla está yendo a la dirección de crimen organizado. Entonces, ya otro oficial será nombrado como comisario de San Antonio. O sea que usted está haciendo... Bienvenida y despedida. Un comisario golondrino. Así es, señora. Está bien, bueno. Parte del trabajo. Bueno, bienvenido, de todas maneras, por el tiempo que esté con nosotros. ¿Y cuándo tendremos al otro comisario? Los cambios han salido en la madrugada del día de hoy. Entonces, me imagino que para el lunes... Están calientitos los cambios. Sí. Como el pan de madrugada. Sí, como el pan. Entonces, la disposición es de que en 48 horas se estén realizando los relevos. Me imaginaba que para el lunes ya estarán... Entonces, no vamos a poder juramentar, mi estimado... No, no, no. Muy bien, gracias, señor. Muy bien. ¿Alguna otra novedad? Fíjense qué interesante es el diálogo, porque estábamos pensando que lo teníamos al mayor... Ya listo para ser juramentado. Y por disposición del comando se va a otro lado, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no tenemos ni dudas, ni preguntas, vamos a dar el uso de la palabra al comandante Yañez, para que nos dé el informe de ese manera. Señor alcalde, buen día. Nombres y caballeros del CODICEC, ciudadanos todos. Bien, continuando con la especialidad de investigación criminal, teniendo ya algunos presuntos autores de eventos delictivos pasados, proseguimos con las técnicas de observación, vigilancia y seguimiento. Y en estos próximos días, señor alcalde, yo creo que van a haber resultados positivos, porque ya casi tenemos muy avanzados estos trabajos de investigación, que obviamente por estrategia no puedo revelar abiertamente, pero sí, cuando se dé, va a ser el subconocimiento, señor alcalde. Y de la ciudadanía también aquí nos debemos. Eso es por el momento, señor alcalde. Muy bien. Entonces, como diríamos, también viene. También viene. También viene. Muy bien. Hay que esperar nomás que los resultados se den. No sé si algún otro miembro de la Policía Nacional, algún oficial quiere hacer algún informe. No sé si el comandante Ergen tiene algo que informarnos de la compañía de bomberos número 28. Ayer en la noche hubo un corte de luz en algunas zonas del distrito. Y en la avenida del Ejército, a eso de las 11, puede ser, 10 y media de la noche, había una unidad de San Isidro 100, ¿no? ¿San Isidro 100? Sí, una unidad que tenía el número 100 de San Isidro. ¿Sabemos qué sucedía ahí a esa hora? Porque yo he asociado el corte de luz con alguna intervención bomberil. ¿Tenemos algún reporte? No, no estoy al tanto de todas las emergencias que ocurren en la madrugada, excepto que sea en mi jurisdicción, pero suele suceder que cuando hay cortes de energía, hay atrapados en ascensor. Entonces, cabe la posibilidad de que haya sido un atrapado en ascensor. Esa zona de la avenida Ejército es por distancia de respuesta de zona de San Isidro, de la compañía de San Isidro. Ya, perfecto. Gracias por la información, porque tiene bastante lógica de que puede haber sido gente que se ha quedado en un ascensor, ¿no? Sí. Muy bien, ¿algún otro tema, algún comentario respecto de lo que hemos venido conversando? No sé si la doctora Corbacho tiene algún... No, no por el momento. Muy bien. ¿Alguno de los miembros civiles, comité de representantes vecinales? Tampoco. Muy bien, entonces vamos a darle el uso de la palabra a nuestros jefes de área, que tienen el informe semanal también, a los que nos tienen acostumbrados. Va el jefe de área, el señor Peralta, jefe de área número uno. Adelante, por favor. Señor alcalde, buenos días, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos y vecinas que nos siguen a través de Mira TV. El área uno ha realizado las siguientes actividades preventivas del 10 al 16 de febrero de 2017. Esta semana hemos visitado 50 locales comerciales para orientar sobre el uso y manejo del sistema POS y hemos entregado volantes con los números de seguridad ciudadana. Hemos acudido a los parques del área uno para orientar y prevenir a los vecinos y trabajadores del hogar, brindándoles consejos sobre medidas preventivas de seguridad y sobre robo y estafas a través de llamadas telefónicas. También hemos realizado cuatro patrullajas en conjunto con el Sarenajo del Distrito de San Isidro, patrullando las calles limítrofes y adyacentes. Esta semana hemos visitado, con apoyo de la Policía Nacional, ocho obras de construcción, verificando antecedentes requisitorias de 124 trabajadores, no se registraron novedades. En apoyo de efectivos policiales de la Comisaría de Miraflores, se realizaron operativos de motos lineales, intervinidas a 30 motos sin novedad. En el turno de noche, continuamos visitando a las obras de construcción para orientar a los vigilantes particulares. En coordinación con la Comisaría de Miraflores, se vienen identificando a los trabajadores de las empresas públicas y empresas privadas como Luz del Sur, Cedapal, entre otros, que realizan sus labores en la vía pública. Se realiza la identificación con la finalidad de detectar posibles requisitorias o falsos trabajadores que utilizan estos uniformes para cometer ilícitos. Esta semana se intervino a siete trabajadores de Luz del Sur y dos de la empresa Movistar, no se encontraron novedades. Instrucción al personal. Esta semana, durante la institución, se recalcó al personal sobre las funciones del sereno, mantener una buena postura ante el servicio, una actitud positiva y vigilante a favor de los vecinos y visitantes al distrito. Asimismo, continúan las charlas de motivación al personal, los días lunes, miércoles y viernes, denominadas Siete Hábitos para Ser Altamente Efectivos, a cargo del señor Álvaro Otero, quien orienta al personal sobre proactividad, ponerse metas, establecer primero lo primero, ganar, ganar, comprender antes de ser comprendido, trabajo en equipo, renovación. Hasta el momento, han participado en esta instrucción 582 serenos de las tres áreas, movilidad urbana y la central alerta Miraflores. El jueves 16 de febrero, se dio la capacitación al personal de serenazgo de Miraflores, organizado por la subgerencia de defensa civil, a cargo de la licenciada Rocío Sala Ramos, capacitando al personal sobre formación de brigadas, lucha contra incendios, plan de evacuación, tipo de brigadas y funciones. Se capacitaron a 38 serenos de las tres áreas y la central alerta Miraflores. Operativos, recicladores. Esta semana se han intervenido a 15 personas que se encontraban rompiendo bolsas con basura. Se les combinó y retiró la jurisdicción y los retenidos fue puesto y pusieron los caminos a recolectores. Recojo de parantes con base de cemento que estaculizan la vía pública, se ha recogido un total de 52 parantes. Hemos intensificado los operativos de comercio ambulatorio informal por parques y malecones del Área 1. Se ha realizado operativos de lavadores y vehículos, interviniendo un total de 27 lavacarros a quienes se orientó y combinó que se retiren del lugar. Se continúa con los operativos en los malecones y acantilados por la parte superior y la parte baja. Se realizaron operativos de taxistas dormitando en la vía pública, orientando un total de 35 conductores que se encontraban dormitando a bordo de su vehículo. Servicios. Hemos dado cumplimiento a los dispuestos por las sugerencias de Serenajo, brindando servicios en las iglesias, en el Lobo de los Gutiérrez, en los puentes de la vía expresa, lugares de afluencia del público, circuitos de playas. Hasta la fecha se han realizado 24 apoyos de rescate. El domingo 12 de febrero, en el Parque María Reyes, se contó con el apoyo penal de fiscalización y control y efectivos policiales de la Comisaría de Milafores. A las 20 horas, se procedió el retiro de 8 tamborieros y 10 personas curiosas. No se permitió el encendido de fogatas, el consumo de vías alcohólicas y sustancias tóxicas. Esta semana, en el Área 1, hemos tenido una intervención resaltante. El domingo 12 de febrero, siendo a las 7 y 51 horas, Donalde Serenago retiene a un sujeto por robo de celular. Donalde Serenago es alertado por la central de alerta del robo de un celular a un contribuyente en la interacción de la avenida 10 Canseco con La Paz, Área 2. Posteriormente, a las 7 y 54, el agraviado refiere, visualizado por su GPS, que en la avenida Arequipa, con la calle 2 de mayo, inmediatamente se puso en alerta el donalde del Área 1, con las características proporcionadas, quienes realizan el patriaje logrando ubicar a la persona, recuperando el celular robado y la retención del sujeto. Hasta legal o efectivos policiales quienes pusieron a disposición a la Comisión de Mirafuores para la denuncia correspondiente. Doctor, ese es todo lo referente al Área 1 durante la presente semana. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quisieran hacerle al señor jefe de área? Ya María, tiene usted el uso de la palabra. La pregunta no. Hay algo que me está, y se lo he dicho al comandante, al señor Peralta, es de que el día domingo en la intersección de esta calle Melgar, Melgar con la Mar, los carros últimamente están volteando y están yendo en sentido contrario. ¿En qué calle, perdón? Se presenta a cualquier hora del día. ¿En qué calle? Es de la intersección de la Mar, la cuadra 10-11, voltean en sentido contrario, agarran Melgar y salen al ejército. Ya con esta es la tercera vez de que se avisa, porque esto es un peligro, realmente un peligro que en cualquier momento va a haber un accidente o puede haber alguna muerte, porque la gente sale normalmente, el sentido es del ejército hacia la mar. Ese es el sentido normal. Pero estos carros, yo al principio pensaba que eran hora punta, pero resulta que es a cualquier hora. El día domingo se presentó a las 10 de la mañana, luego en la noche a las 10 de la noche. ¿Son hechos continuos o son hechos aislados? Prácticamente, yo pensé que el domingo no, pero el lunes también se presentó y el día de ayer nuevamente volvimos a ver y lo tengo filmado una serie de carros, pero no son solamente uno, son varios, que voltean. Ayer fue como a las 10 y media, 11 de la noche. Es curioso porque podrían voltear una cuadra más allá, ¿no? Hacia la mano izquierda. Pero en todo caso, le voy a pedir al señor Mendoza que tome nota para una coordinación. puede haber una cosa mayor, ¿no? De acuerdo. Y tomando el tema de los vehículos, el ciudadano es muy desordenado en líneas generales. El otro día yo se lo comentaba a alguna persona y esta persona me hacía una corrección, me decía, no todos los ciudadanos, algunos, es verdad, son algunos, pero esos son los que hacen el problema. Por ejemplo, en lo que es la mar, ya que se toca la calle de la mar, en la mar yo he notado que hay muchísimos autos parados en doble fila. Entonces, tenemos que estar rondando por esa zona. Y con el concurso de la Policía Nacional, sin duda también, porque hay mucha gente que no está respetando los espacios de circulación o el sentido del tránsito también. en la avenida del Ejército, justamente para que los carros que vienen desde San Isidro hacia Miraflores no doblen hacia Melgar, se han puesto unos macetones, lo cual es muy bueno, pero aprovecho también la presencia de la doctora Corbacho, creo que deberíamos de poner uno o dos macetones más. ¿Por qué? Porque el espacio es un espacio donde hay tres que están a su vez separados entre sí más o menos por una distancia de unos 60, 70 centímetros y lo que me he dado cuenta es que si bien es cierto que no pasan autos, sí pasan motos. Entonces, de alguna manera se está generando el efecto que no queríamos de que la gente que está bajando por la avenida del Ejército con dirección de San Miraflores doble a la mano izquierda hacia Melgar. entonces tendríamos que corregir con una o dos macetas más ahí en esa zona. Creo que ya hemos tomado nota entonces, señor Mendoza, del tema. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, eso sería todo, señor Peralta. Gracias por su informe. Vamos a escuchar al señor Valenzuela con el informe del área 2. Buenos días, señor Alcalde, integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Mira TV. El área 2 del viernes 10 al jueves 16 de febrero ha realizado el siguiente trabajo. Se continúa con el servicio en los pasajes a los pintores con la afinidad de preservar el orden y el cuidado del ornato municipal. Se continúa con la revisión de cajeros automáticos de los bancos con la finalidad de detectar dispositivos clandestinos sin novedad. Se continúa prestando servicios los días domingos en las entradas de las iglesias de Medalla Milagrosa Virgen de Fátima y la Capilla de la Reparación. Con el fin de preservar el orden y la tranquilidad de los distintos puntos de concentración en el carnaval se dispuso servicio de seguridad el día domingo 12 de febrero en la calle Mancocapa cuadra 3 y 4 calle Francia con Roma calle Alfredo de León con Ramón Zavala cumpliendo con el dispositivo de servicio sobre el plan preventivo de seguridad ciudadana por celebraciones de carnaval 2017. El día lunes 13 de febrero de 12 a 23 horas se dio inicio con el reforzamiento de restaurantes cumpliendo con el dispositivo de servicio con la finalidad de realizar mayor ronda de inspección y supervisión para así prevenir ilícitos en el interior y exterior de los restaurantes en lo que es la avenida Larco avenida Diagonal calle Berlín José Galvez pasaje San Ramón avenida 10 Canseco cuadra 1 calle Tarata Larcomal y avenida Vasco Luis de Barbosa cuadra 7 El día martes 14 de febrero de 13 a 22 horas se reforzó con la seguridad en el Parque del Amor con la finalidad de mantener el orden por celebrarse el día de San Valentín sin novedad El día miércoles 15 de febrero se apoyó con la seguridad al evento musical en el Parque del Amor Sito en Valescon Cineros cuadra 1 presentándose por el mes de la amistad el elenco de Sinfonía por el Perú Núcleo Fimera Flores de 17 a 19 horas Charlas preventivas a la ciudadanía Se continúa con la charla sobre vasta ya de engaños en el Parque Raimondi Parque Central Parque Don Morosola y Parque Melitón Porras con la finalidad de prevenir hechos delictivos así como motivaciones y llamadas telefónicas extorsionadoras a las madres de familia y empleadas del hogar siendo orientados un total de 55 personas Se culminó con el empadronamiento de conserjes y vigilantes con la finalidad de llevar el registro anual así como la verificación del uso de sus cámaras de seguridad habiéndose empadronado 920 conserjes y 370 vigilantes particulares Se continúa con la verificación de los pulsadores de alerta a los cambistas formales verificándose que se encuentren operativos así como sus chalecos pertenezcan al portador y al constante patrullaje en sus zonas designadas Operativos dispuestos por la sugerencia Esta semana el área 2 ha realizado los siguientes operativos 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 de lavadores de vehículos operativos en los parques y acantilados operativos de taxistas dormitando operativos de recicladores decomisando bolsas y llevados a las compactadoras operativos de elevadores personas de mal vivir y parantes con base de cemento decomisando un total de 15 parantes Asimismo con personal de fiscalización se realizó constantes operativos inopinados de vendedores ambulantes por el día de San Valentín recorriendo los malecones parques y avenidas principales operativos con la policía nacional el personal de serenazgo en coordinación con el comandante Jorge Maguiño Porras comisario y Miraflores realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil interviniéndose a 7 constructoras y un total de 220 trabajadores verificando antecedentes y requisitorias no se registraron novedad operativo de control y orden del viernes 10 al jueves 16 de febrero de 00 a 03 horas se recorrió la avenida Larco Bonilla calle Porta calle Las Pisas calle Shell calle Berlín y Malecón de la Reselva orientando retiro a personas sospechosas operativo de alcoholemia realizó en la calle de Berlín cuadra 4 el día viernes 10 de febrero de 23 a 01 y 30 interviniéndose a 110 vehículos de los cuales fueron puestos a disposición de la comisaría 8 vehículos acciones meritorias el día domingo 12 de febrero a las 00 y 30 horas se hizo entrega de una patineta perteneciente al señor Gary Górtova el cual minutos antes se descuidó dejó olvidado en la calle Berlín cuadra 2 por lo que un traseúnte se lo estaba llevando posteriormente fue recuperado en la avenida diagonal cuadra 3 agradeciendo por la rápida acción del personal intervenióse con capturas ha habido una intervención con captura el día sábado 11 de febrero a las 10 horas se capturó en el cruce de la avenida Largo con 10 canseco a un sujeto identificado como Raúl Edwin López de 45 años el cual hurtó una cartera valorizada en 60 nuevos soles a la señorita Rizueño Malasquez Patricia Andrea con cargo de cajera de la tienda DOI cito en la avenida Largo 445 fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores charlas al personal se continúa impartiendo instrucción al personal del área 2 haciéndole conocer las incidencias directivas y recomendaciones generales faltas cometidas por el personal disciplina orden limpieza manera de comportarse con el público y los vecinos y las felicitaciones a los serenos por sus buenas intervenciones en el auditorio del estadio Manuel Bonilla el día jueves 16 de febrero de 14 y 30 a 15 y 30 horas personal de serenazgo de las tres áreas así como personal de la central de la red de Miraflores recibieron charlas de capacitación de defensa civil a cargo de la señorita Rocío Salas Ramos con la finalidad de que actúe en forma ordenada y eficaz en tal ocurrencia de una emergencia en la jurisdicción de Miraflores asimismo se continúa recibiendo charlas de motivación los días lunes miércoles y viernes con la temática de los 7 hábitos para ser personas efectivas al cargo del expositor señor Álvaro Otero asistiendo hasta la fecha a un total de 582 serenos de las tres áreas personal de la central de la red de Miraflores y movilidad urbana eso es hasta el momento todo el trabajo del área 2 señor alcalde bien una pregunta estas charlas que se están dando con este consultor ustedes están evaluando que van trayendo buenos resultados así es porque la gente está más motivada se siente más motivada en su actitud se le nota al personal y salen contentos incluso hay fotografías todas las semanas en los rostros se refleja pues la la diferencia doctor que bueno que bueno porque esta persona es una persona muy ordenada y además una de sus virtudes es que es un gran motivador así es pero hay que ver como se produce el tema si se produce o no si se produce o no es bueno es bueno comprobar que entonces se ha hecho una buena inversión en ese sentido que bien yo quisiera regresar al tema de los operativos me ha hablado de que hay varios operativos de alcoholemia de libadores en el malecón de personas vendiendo en las calles en épocas como la época de San Valentín alguna situación en particular más allá de la descripción fría de los operativos que se han hecho no no ninguna el tema que me preocupa a mí y que no es un asunto digamos grueso pero si me preocupa es ver últimamente muchísimos ambulantes no autorizados a vender en el distrito no solamente el día de San Valentín sino están llegando cada vez más y me parece que tenemos que ponerle ahí una mayor fuerza en cuanto al tema de fiscalización claro usted me dirá yo no soy fiscalización yo soy serenazgo pero actuamos en conjunto con fiscalización entonces yo les quisiera pedir a los tres jefes de área que estén atentos con su personal que cuando se detectan personas que es evidente vienen a vender al distrito que nosotros tengamos la suficiente inteligencia como para poder orientar estas personas porque no están autorizados a vender el día 14 yo veía venir una persona por la avenida Arequipa caminando desde Angamos y lo he visto llegar hasta hasta el parque central con un canastón con unas flores artificiales y la persona vestida con digamos con algunos elementos que exageraban su figura como para llamar la atención en la época justamente de San Valentín entonces ¿cómo es posible que nosotros no seamos lo suficientemente digamos despiertos estemos despiertos lo suficientemente como para decirle al señor usted no puede venir a vender esas cosas acá al distrito no venía a regalarlas tampoco era evidente que venía a venderlas entonces quiero comentar esto porque inclusive ayer que estuve también caminando por la zona del parque Raimondi encontré muchos ambulantes ¿no? y en el parque Raimondi hay serenos hay inspectores deben haber fiscalizadores y todos los vemos a estos ambulantes menos quienes tienen que verlos entonces por favor este es un tema donde necesito si más colaboración de las tres áreas fundamentalmente es el área 2 donde más se concentra la gente pero también existe en el área 1 y en el área 3 ¿no? en el área 3 en la zona de la Aurora hay mucha gente que va y que tiene un comercio paralelo no autorizado y que genera molestia a los ciudadanos entonces hay que ser cuidadosos con ese tipo de de vendedores ¿de acuerdo? muy bien vamos al área 3 entonces gracias señor Valenzuela y vamos a escuchar quien nos trae esta semana esta semana el señor Pinsas adelante por favor buenos días señor alcalde integrante del COICEJ vecinos que nos siguen por Mira TV durante la presente semana en el área 3 se han llevado a cabo las siguientes actividades producido el relevo en la comisaría de San Antonio se procedió la visita de bienvenida y primera coordinación con el mayor Darwin venero Tito quien siguiendo la base ya cimentada de trabajo realizado por sus antecesores puso en manifiesto su predisposición para continuar con el trabajo y lograr los objetivos que tenemos planteados es así como se viene repotenciando el patrullaje integrado con la policía nacional con el incremento de oficiales subalternos en las unidades móviles de Serenago continuándose el proceso productivo del trabajo grupal siempre para reforzar las zonas limítrofes distritales se sigue formando parejas con motorizados procedentes de los distritos de Surco y Surquillo esto siempre da lugar a buenos comentarios de los vecinos que viven por la zona que resaltan el apoyo mutuo que hay entre ambas municipalidades con la finalidad de aportar ideas y buscar alternativas para mejorar el servicio que se brinda a la sociedad se llevó a cabo una reunión de trabajo con el señor Fernando Carreras y la señora María Ormeño representante de las juntas vecinales de la municipalidad y de la policía nacional respectivamente intercambiándose opiniones de diferentes ópticas pero con un fin común siguen siendo los cambistas víctimas de la delincuencia se tiene conocimiento de que en el vecino distrito de San Borja la semana pasada fue asaltado un cambista al que le arrebataron con la modalidad de raqueteo cerca de 80 mil soles y fue cerca un local que la propia municipalidad les había proporcionado es por eso de que en Miraflores continuamos con el trabajo de supervisión control y recomendaciones al personal de cambistas de moneda extranjera en los diferentes puntos de venta y no sólo dando las recomendaciones sino en coordinación con la central de esta Miraflores procedemos a la verificación de la operatividad de los pulsadores y también vemos si es que saben o no operarlos porque en alguna oportunidad alguno de ellos no sabía cómo manipular el pulsador se realizó un operativo de control supervisión y recomendaciones a conserjes y vigilantes privados en la jurisdicción del área 3 durante el recorrido fuimos acompañados por el personal de imagen de la municipalidad de Miraflores quienes han perennizado con grabaciones y fotografías el trabajo realizado que ha dado también lugar a buenos comentarios de los vecinos que estaban en mediaciones es de conocimiento público que la delincuencia siempre trata de cambiar de modalidad y objetivos es por eso de que el gerente interino de seguridad ciudadana convocó a una reunión de trabajo y dándonos su concepto inicial o sea el que se requiere se ha llegado a establecer un dispositivo que hemos denominado saturación 2017 donde pueden apreciar ustedes que se ha logrado cubrir las zonas comerciales del área 3 donde está la avenida Benavides avenida Ramírez Gastón avenida Cáceres avenida República de Panamá con esto estamos logrando un trabajo completamente disuasivo para aquellos que quieran o pretendan venir a la jurisdicción a accionar contra la ley la instrucción al personal es constante la instrucción al personal da lugar a una serie de instrucciones motivaciones y también les damos consejos de actualización para que puedan brindar un mejor servicio a la sociedad es así como le formamos la conciencia del trabajo en equipo y que todos debemos apuntar siempre para un mismo beneficio en bien de la sociedad como acción resaltante el sereno de servicio por la zona del pasaje San Antonio pudo observar en la puerta principal de un domicilio que habían dejado olvidadas las llaves fue por eso de que ubicó al propietario le hizo entregue las llaves evitándose así un lamentable hecho que se pudo producir señor alcalde integrante del COISEC nosotros constantemente estamos buscando concientizar al personal sobre el trabajo en equipo que debemos realizar la presencia de ustedes en esta sala y el trabajo que realiza toda la gerencia de seguridad ciudadana hace evidente de que nuestro trabajo tiene un fin común un mismo objetivo y que el trabajo se está realizando en equipo es por eso que desde que el personal llega a la municipalidad de Miraflores el nuevo personal de serenazgo y comienza su proceso de instrucción lo primero que tratamos es de concientizarlos en eso en que deben sudar la camiseta y pensar que nosotros somos un equipo de trabajo es por eso que cuando inician estas instrucciones los jefes diarios somos convocados para darles charlas y para darles instrucción yo quiero compartir con ustedes justamente el video que se les proyecta sobre este trabajo en equipo que deben siempre realizar por favor sernaya y el do en equipo que se les sostuvo cuando se le el escrit based Ayer, pero tú también te preguntas qué es, si es eso del trabajo en equipo. Pues el trabajo en equipo supone que un montón de personas, diferentes, con diferentes formas de pensar, distintas condiciones, diversos planteamientos, verán la necesidad que se le pudiera que trabajen juntos. Y trabajar juntos implica tener unos mismos objetivos, es decir, perseguir una meta. Esa meta, seguramente, y en la mayoría de las ocasiones, nos va a conducir a la consecución de un fin común. Algunas de las características principales del trabajo en equipo son, uno, cohesión grupal. Todos, las y los miembros deben implicarse y asumir sus responsabilidades. Pero siempre, siempre basándose en la igualdad y en el apoyo mutuo. Cuando varias personas trabajan juntas, es fundamental que se negocie y se defina el grado de implicación y esfuerzo que se espera de cada uno y de cada una, la capacidad de hacer y recibir críticas y la empatía. El trabajo grupal, si está bien organizado y cuenta con todos y con todas, será gratificante y atractivo. Solo así se alcanzará la máxima satisfacción y eficacia. Todos y todas deben apostar por lo compartido, es decir, lo colectivo, frente a la competitividad y o el individualismo. Debe prevalecer el beneficio del conjunto. Algunas normas básicas para el buen funcionamiento de los grupos son Definir bien los objetivos del trabajo. Consensuar las aportaciones de todos y todas. Los roles deben ser rotativos y equitativos. Valorar siempre lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que queda por hacer. Es esto, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Es un muy buen video. Es importante que se pueda compartir con los diversos miembros del equipo, del grupo, de trabajo, porque esa es un poco la finalidad de lo que estamos buscando siempre, ¿no? Tener un equipo cohesionado, con un norte, con metas claras, porque algo que siempre he dicho yo y ustedes me han escuchado mencionar en más de una oportunidad, tenemos que saber hacia dónde vamos, porque si no tenemos muy claro dónde vamos, tampoco sabremos qué cosa hacer ni qué camino tomar para llegar al resultado que se debe buscar. Y nosotros siempre hemos dicho en este comité que estamos trabajando por los vecinos, para poder darle seguridad a los vecinos. Y ese es el resultado. Yo a donde voy, y seguramente les pasa a ustedes, la gente reconoce el trabajo de Miraflores. Dicen, ustedes han hecho un trabajo excepcional en temas de seguridad ciudadana. ¿Cómo nos gustaría, lo dijeron ayer en la noche, un grupo de personas, cómo nos gustaría que otras comunidades hagan lo propio? Porque así se sumarían más esfuerzos para poder buscar los resultados que tenemos que buscar de mayor seguridad en las calles. Ahora, siempre que digo esto, lo digo con mucha prudencia, porque lo que no quiero es que suene a jactancia o a soberbia o que ya llegamos a la meta y apenas salimos, de pronto pasa una ocurrencia y se nos mancha esa foja blanca de la cual hemos hablado más de una oportunidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, apenas crucemos la puerta, otra vez comenzar a reevaluar todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos decidido, para que el resultado en las calles sea un resultado óptimo, todavía mejor. Si hemos logrado un decrecimiento de la inseguridad ciudadana, o como le decía yo el otro día al ministro Basombrío, de los delitos urbanos, es porque hemos trabajado, pero de todas maneras hay que seguir trabajando y no hay que creer que ya llegamos a la meta. O sea, las metas son inseguridad ciudadana de todos los días. Como dice el dicho, cada día con su afán. O sea, cada día hay que hacer un trabajo específico para poder lograr el resultado. Me preguntaban si en la fotografía esa que usted ha tomado salía Alan García. No, no era Alan García. El señor Carrera. Ah, perdón, disculpe usted. Muy bien, muchas gracias por su participación. También se lo piensas. Y bueno, no sé si alguien tiene algo más que añadir esta mañana. Si no hay más que añadir, vamos a levantar la sesión y reitero mi agradecimiento por el compromiso y por lo que tenemos que seguir trabajando. Me dice la doctora Corbacho que ella tiene algo que quiere anunciar. Sí, doctor, para informar que la convocatoria de los chalecos se da el viernes 24 de febrero. Entonces con Enrique nos vamos a encargar de coordinar con el área de logística para la reducción máxima dentro de los márgenes de la ley de los plazos de la firma del contrato y la entrega por parte del proveedor. Pero ya estamos encaminados a ello, doctor. Qué bueno, eso es una buena noticia. Quiere decir que las cosas van caminando. Hay que buscar que todo se dé con el orden debido. Muchas gracias y hasta la próxima semana siempre Dios mediante y con los que me voy a ver durante la semana seguiremos trabajando juntos. Permiso.